Tengo un folio en blanco, voy a bajar el tiempo de exposición, ahí, tampoco nos pasemos, vale, y yo a continuación lo que voy a hacer usando un rotulador negro, tengo aquí un rotulador negro, voy a dibujar lo siguiente, voy a dibujar una línea y luego la línea por ejemplo hace así, déjame marcar un poquito más la línea, déjame hacerla gruesa, una cosa así, así que yo ahora vengo por aquí, coloco esto, lo coloco contra el papel, fíjate que lo estoy colocando así contra el papel, no dejes de ver el puerto serie, es más, ahí, y si yo ahora lo paso por el color negro, vamos a ver, hola, no es suficientemente negro parece, no pasa nada, vamos a ver, a ver, un momento, déjame probar esto, esto es 293, 795, es decir, lo estoy pasando por este color negro, pero parece que este negro no es lo suficientemente negro, caray, voy a tener que usar, no sé, una cinta adhesiva negra, también te digo que esto se puede calibrar, esto que estás viendo aquí, se puede calibrar para especificar cuál es la sensibilidad del aparato, un segundo, ahí podríamos meter un destornillador, como ves, de tipo Philips, yo lo que voy a hacer es coger un cuchillo, porque ahora mismo no tengo un destornillador pequeño a mano, un segundo, ahora vengo,